El caos total se apoderó de la política, la moral y el arte no está exento, consideró el artista y diseñador Pedro Friedeberg. En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores de su exposición, La Casa Irracional, Pedro Friedeberg, Arte y Diseño, el artista lamentó que no se respete nada porque el mundo está en un constante cambio. El diseñador de origen italiano dijo que el arte hoy en día debería ser una especie de medicina, aunque sea un poco dulce. Yo siempre odié el minimalismo que se apoya en el dicho de, creo que es Denise Van der Rohe que dice que ornamento es crimen. Yo creo que ornamento es una virtud. Aquí no hay ni un ornamento en este salón, es algo patético. Pero van aquí afuera viendo iglesias coloniales llenas de ornamentos fabulosos. ¿Por qué es tan superior estas dos iglesias coloniales y el monumento de Juárez a cualquier edificio que está en la vida de Juárez que es un perfecto, una vaciedad total que indica la vaciedad mental, espiritual del hombre del siglo XXI? La exposición forma parte de la celebración de los 30 años de existencia del Museo Franz Mayer. Permanecerá abierta al público hasta el 17 de junio próximo. Con información de Claracevi Rivera e imágenes de Óscar González y Enrique Navarro. Notimex